Hola gente morriña, hoy les traigo a Gerardo Mazana. El flaco, como lo apodaban, nació en Banfield, Buenos Aires, el primero de febrero de 1937. Era hijo de catalanes que habían emigrado a Argentina a comienzos del siglo XX. Sus abuelos fueron actores y uno de ellos, Gregorio Silvestre, resultó ser además director teatral. Los padres de Gerardo, si bien no tuvieron más educación formal que el colegio primario, poseían una cultura muy amplia. Su madre, Antonia, era profesora de piano. A los 11 años, Gerardo le pidió que le enseñara a tocar. Así dio sus primeros pasos en la música. Un día le preguntaron de quién era la pieza que estaba tocando. Nos dijo que la había compuesto él. Tenía 15 años. Recuerda a Nuri, su hermana. En 1955, Mazana entró en la universidad para estudiar arquitectura. Carrera que en aquella época se impartía en el actual edificio histórico, conocido como la Manzana de las Luces, en el centro de Buenos Aires. Por aquellos años, la vocación de Luthier ya se empezaba a perfilar. Su compañero en el instituto, Jorge Onda, recuerda cómo un día hizo un viaje al norte del país y en Humahuaca consiguió una auténtica quena colla. Se la mostró a Gerardo, le interesó y pronto comenzó a buscar la manera de construir otro igual con cartón parafinado. Fabricó un instrumento que sonaba mejor que la quena original. Los estudios de arquitectura tuvieron una fuerte influencia sobre Mazana. Tuvo una formación que fue mucho más allá del mero aprendizaje de música. Era un creador, constructor que encaraba su actividad artística de una manera casi arquitectónica. Gerardo construía su inspiración, su imaginación y sus manos, expresó Onda. Durante los años 60, casi todas las facultades de las universidades argentinas tenían su propio coro musical para simplemente divertirse o, en cambio, presentarse a festivales intercorales que tenían lugar a lo largo del curso a modo de entreacto de humor. En 1965 se celebró el cuarto festival de coros universitarios en la ciudad argentina de San Miguel de Tucumán, al que se presentó un grupo de jóvenes universitarios ofreciendo un espectáculo de humor que consistía en un conjunto orquestal de instrumentos completamente novedosos, inventados y construidos por ellos mismos con materiales sencillos. Dicho grupo estaba formado por un solista, un pequeño coro y los mencionados instrumentos no convencionales. Su obra central, Cantata laxatón, compuesta por Gerardo Mazana, estaba inspirada en la pasión según San Mateo del músico con Johann Sebastian Bach, la cual interpretaron como parodia del estilo de las cantatas barrocas y la letra procedía del prospecto de un conocido laxante comercializado durante esos años. A partir de esta actuación, los jóvenes recibieron con sorpresa una oferta de un contrato para repetir la actuación en Buenos Aires, donde se presentaron con el nombre de Imusiciste. Tras la formación oficial como grupo y varias actuaciones, en 1967, distintas discusiones internas acerca de la retribución para cada músico desembocaron en la separación de Imusiciste, que posteriormente continuó su carrera bajo el definitivo nombre de Les Luthiers. El flaco Mazana, como lo apodaban algunos, fundó Les Luthiers ese mismo año con la primera formación integrada por Marcos Munchtok, Jorge Marona, Carlos Núñez Cortés y Daniel Rabinovich. Fue el 4 de septiembre de 1967, fecha que desde entonces se considera cumpleaños oficial de Les Luthiers. En 1966 nació su hijo Sebastián, periodista, autor del libro Gerardo Mazana y la fundación de Les Luthiers, y tres años más tarde, su hija Ana Magdalena. El éxito en Argentina lo llevó a actuar por primera vez en un país no limítrofe como Venezuela, en mayo de 1973, considerado la última parada de Gerardo Mazana. Fue emocionante hasta las lágrimas. No podíamos creer que nos hubieran contratado de otro país para ir a hacer nuestros espectáculos, que habían comenzado pocos años atrás como una broma, recordaba Núñez Cortés. Gerardo tampoco lo podía creer, estaba contento, alegre y sonriente. Este viaje fue su despedida de la vida, expresó Daniel Rabinovich recordando a su viejo amigo y fundador de Les Luthiers. Gerardo Mazana murió de leucemia el 23 de noviembre de 1973. Su influencia nunca dejó de ser patente en el grupo. Más de 30 años después de su muerte, instrumentos creados por él siguen empleándose en escena y también incluso alguna obra en la que había participado. En los programas de mano del grupo siempre figura su nombre como fundador del mismo. Antes de fallecer a los 36 años, Gerardo llegó a vivir los primeros éxitos de Les Luthiers. Tuvo un rol clave en la grabación de los tres primeros discos y participó en giras a Uruguay y Venezuela. Si te gustó, por favor dale like, suscríbete y compartilo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!